Cuauhtémoc Blanco rinde protesta como gobernador de Morelos. Aprueban ley antimemes en Veracruz. El gobernador Miguel Ángel Yunes anuncia que vetará dicha ley. El presidente Enrique Peña Nieto dialogó con su homólogo Donald Trump y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau sobre la próxima firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cae otro por encubrir a implicado en riña en clásico regio. Morena reitera que en Puebla se vivió una elección de Estado. Emiten emergencia en Baja California ante impacto de huracán Rosa. Noticieros Teleurban.